Hola, quería contarles que este espacio del atelier lo armamos para dar clases presenciales. Todas estas máquinas que ven acá, digamos, tenían un sentido inicial antes de la pandemia de poder dar clases presenciales en las formaciones de color, DIT, supervisión de post y coordinación. Y lamentablemente con la pandemia la presencialidad se restringió muchísimo, así que estamos trabajando en una nueva etapa didáctica donde vamos a empezar a utilizar otro tipo de tecnologías online, novedosas, que estamos en pleno desarrollo de estos nuevos contenidos para el año que viene. Así que el color plan del año que viene no tenemos fecha exacta de cuándo iniciará, pero lo que podemos ofrecer, porque este espacio que es el atelier se va a cerrar, es seguir ofreciendo todo el color plan grabado. Para poder obtener un color plan, bueno, van a tener que comunicarse por e-mail a la dirección de Atelier2020, gmail.com, que van a ver escrita acá abajo. Y bueno, quería agradecer principalmente a mis alumnos, que fueron muchos este año, gente profesional que está obteniendo nuevos métodos de trabajo o haciendo una especie de actualización profesional o profesionales que se están mudando a otro oficio, gente que está empezando y que ahora está trabajando en empresas partner de Color Doctor, como Boat Visual Lab, que nos hospeda, y también Non-Stop Digital. Así que quería agradecer a estos partners que están ofreciendo pasantías para los alumnos del color plan, a todas las empresas de desarrollo de software que también apoyaron mi iniciativa docente, y a empresas como Rentals, que nos ofrecieron cámaras para poder hacer prácticas y, bueno, diferentes particulares que nos prestaron hardware. Así que, bueno, esperamos que el año que viene nos veamos presencialmente en workshops itinerantes o, si no, online a través de alguna nueva plataforma que estamos preparando. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo lo que vivimos este año, especialmente también a los docentes invitados, que fue genial el aporte que hizo cada uno, y esperamos que el año que viene nos encuentre con novedades y con nuevos contenidos. Así que, bueno, feliz fin de año y nos vemos.